Música Muy buenas a todos, soy Xavier Foster y como veis llevo la camiseta de Barcelona y es porque acabo de llegar ahora mismo de Barcelona realmente a mi casa, ya sabéis que yo soy de Mallorca y fui a ver el Barcelona Villarreal que terminó 4 a 1 y bueno, grabamos un par de trozos del partido, la grada de animación, como celebraban goles, la falta de Messi que no entró pero bueno, era una falta de Messi y dio la casualidad de que grabamos entera la jugada del penalti, que fue una jugada increíble la pared de Iniesta, el cambio de pie de Messi, el regate de Neymar, el penalti a Lopanenka fue toda la jugada muy buena y justo la grabamos entera así que os voy a dejar con los clips por aquí del partido lo que fuimos grabando y bueno, espero que lo disfrutéis, los que no lo hayáis visto y además así veis también como se ven las cosas desde dentro del campo y hoy subiré este vídeo y luego mañana subiré uno que desde el avión como dimos toda la vuelta a Mallorca, supongo que hace un poco de tiempo el avión antes de aterrizar me puse a grabar toda Mallorca, así que tengo toda Mallorca vista desde el avión grabada entera más o menos, a lo mejor no toda, pero prácticamente y también lo subiré un vídeo para los que os gusten a lo mejor ver un poco de vistas y ya, bueno, es decir, lo subiré los dos hoy uno a lo mejor, este a lo mejor lo estáis viendo a las 4 subido y el otro lo subiré a las 8 más o menos, los dos lo subiré a la vez y ya mañana volvemos otra vez con el tema Dofus a tope que se viene la 2.42 como veis estáis en el anterior vídeo así que sin enredarme más, ya os dejo con los clips del Barcelona like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!